Pero dile a los gaditanos que yo quiero un PP en España como el PP de Cádiz y ganar el gobierno y gobernar como gobernó la alcaldía de Cádiz, Teófila Martínez. Ese es el referente de Soraya Sá de Santa María. Porque estamos construyendo el partido del futuro, el partido que todos queremos y el partido que todos debemos de construir, que además es el partido que más necesitan los españoles y por tanto tenemos mucha más responsabilidad. Estamos eligiendo a quien debe de ser el próximo presidente o la próxima presidenta del gobierno de España.